Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos del fútbol. Bienvenidos. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una tarde gris, nublada, y según el pronóstico, es casi seguro que llueva durante el partido. Esperemos que no, pero bueno, es un factor a tener en cuenta, sobre todo por los protagonistas de este espectáculo. Señoras, señores, a pesar del agua, seguramente este será un gran encuentro. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos la fiesta del fútbol. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, así no. Esa no es la manera. Van a tener que buscar otra variante para atacar. Jugaron muy lejos del área rival. Y eso le facilita las cosas a los defensores. Abre muy bien la defensa con este pase. Aleja el peligro con ese despeje. La juega profunda. Lista chance de gol. Puede ser. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo. Mete un centro. ¡El cabezazo! ¡Ese cabezazo no preocupa al arquero! Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Es un pase que rompe la defensa. Se anticipa. Y la aleja del área. Centro al área. Ahí va. Abre la defensa con un pase entre líneas. Le entra muy mal. Es infracción. Se la saca de encima. Seguimos sin goles por el momento. La juega bien hacia adelante. Pelotazo largo y al hueco. Rechaza la pelota. Bien defendido. No. Muy flojo el pase. Lo toca así. Es falta. Buen despeje en zona peligrosa. Ahí va. Se hace penal el gol. Está todo demasiado parejo. La tira larga. Evitando el medio campo. Intenta un pase al vacío. Falta, falta, falta. Infracción. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Salió desfiado el remate. Se tiene mucha confianza en los tiros libres. Pero esta vez se equivocó. Tendría que haber buscado otra alternativa. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Gran trabajo del equipo. Sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está, esto está cero a cero. Acómodense en el sillón y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. Seguimos sin emociones. Esperamos por los goles. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Trapa, lucha y gana el balón. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega. Salió y es saque lateral. Entramos en el último tramo del partido. Y seguimos, seguimos sin emociones. A los dos les está costando mantener la posición. Falta claridad. Gran pase a través de la defensa. Esto sigue cero a cero. La saca fuerte hacia arriba. Abre la defensa con un paso entre líneas. Atención, va el centro. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Es desesperante la falta de lucidez de los delanteros. No se les cae ni media idea. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Y la figura. La figura del partido fueron los defensores y los arqueros. El partido ha terminado. Ha terminado sin goles. Cero a cero. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? No creo que estén muy satisfechos con el resultado. Pero, ante la imposibilidad de ganar, también es importante no perder. Nos vamos despidiendo. Dejan ustedes muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!